¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal de Mi Corazón a la Misa. Yo soy Yadira y en el video de hoy, preparándonos ya para las fiestas patrias. ¿Y qué tal los taquitos dorados? Son una sensación. Así que vamos a preparar unos taquitos dorados de carne. Están riquísimos y van hidalgados en una salsa deliciosa, que de verdad les van a encantar. No se lo pierdan, comenzamos. La carne que vamos a ocupar es medio kilo de falda, mitad de res, mitad cerdo. Para condimentar necesitaremos dos ramitas de orégano, tomillo y laurel, un cuarto de cebolla grande, dos ajos y dos cucharadas de sal. De preferencia en una olla de presión vamos a poner a calentar agua. Si tú tienes una olla de presión eléctrica como esta que tengo aquí, deberás ponerla en la función de saltear y esperar a que caliente, al igual que cualquier olla tradicional. Mientras calienta el agua vamos a agregar la cebolla, el ajo, los condimentos y la sal. Cuando veamos el agua caliente, antes de que empiece a soltar el hervor, vamos a integrar la carne. Y les aconsejo pedirle a su carnicero un huesito como estos, para que le dé mucho sabor a la carne. Cerramos nuestra olla de presión con su válvula, la dejamos cocinar. Si tienes una olla como esta, cancelas la función de saltear, pones la función de carne y vas a poner el tiempo requerido para la cantidad de carne que vamos a cocer. Pasados de 30 a 40 minutos, esto depende de la olla de cada quien, vamos a sacar la carne, vamos a checar que esté bien blandita. La vamos a dejar enfriar un tiempo, para después de eso, deshebrarla. Con esta carne vamos a hacer un guiso que va a llevar a sus taquitos a otro nivel. Van a ver qué ricos quedan. Vamos a picar en trozos finos un par de jitomates grandes o tres pequeños. Lo mismo vamos a hacer con un cuarto de cebolla. En una cacerola con unas 3 o 4 cucharadas de aceite caliente, vamos a agregar la cebolla y la vamos a zancochar unos 2 o 3 minutos, hasta que este aceite quede bien bien perfumado. Lista nuestra cebolla, cuando la veamos ya bien transparentita, vamos a agregar un par de ajos bien picaditos. Y vamos a mover constantemente, para que los ajos no se nos quemen. No debemos permitir que el ajo se queme, sino va a amargar. Pasados 1 o 2 minutos, moviendo constantemente, antes de que se vaya a quemar el ajo, vamos a agregar el jitomate picado. Y vamos a integrar, moviendo constantemente. Vamos a ponerle sal, aproximadamente una media cucharadita, y otra media cucharadita de consome de carne en polvo. Integramos todo, y lo vamos a dejar a fuego bajo, tapado, por aproximadamente unos 10 minutos. En el inter tendremos que ir moviendo, para evitar que se nos vaya a pegar. El jitomate ya ha estado aquí, cociéndose por aproximadamente 10 minutos. Así que ahora, lo que vamos a hacer, es agregar la carne deshebrada. Vamos a ir integrando poco a poco, y ya que tengamos toda la carne integrada, vamos a dejar aproximadamente unos 5 minutos, a fuego bajito, y bien tapado. Pasados los 5 minutos, nada más apagaremos al fuego, y mientras tanto, vamos a hacer esa deliciosa salsa, con la que vamos a ahogar los taquitos. En una cacerola, pondremos a calentar agua. Ponemos a hervir unos chilitos verdes. Yo voy a poner 9, y no va a quedar muy picoso. Pero si a ustedes les gusta muy picoso, pónganle más. Los chiles los agregamos por adelantado, pues tardan más en reblandecer. Pero pasados unos 5 minutos hirviendo, vamos a agregar el tomate, y lo vamos a dejar hervir únicamente hasta que cambie de color. Esto es, porque si dejamos cocer mucho el tomate verde, amarga nuestra salsa, y entonces ya no quedará tan rica. Por aquí empiece a cambiar de color el tomate. Vamos a apagarle al fuego, y lo vamos a llevar escurrido a la licuadora, junto con los chilitos. Antes de licuar el tomate, en una cacerola con un poquito de aceite, vamos a freír una cuarta parte de cebolla grande. Vamos a estar moviendo constantemente, a fin de que empiece a tomar sabor. Ya que veamos que la cebolla empieza a cambiar de color, y se empieza a poner un poco transparentita, vamos a agregar un par de ajos. No tienen que ser picados como los tengo aquí. Pueden ser ajos enteros, y hay que mover constantemente, a fin de que no amarguen los ajos. Pasados uno o dos minutos, depende del fuego que tengan ustedes, vamos a llevar esto a la licuadora, junto con el tomate y el chilito verde. Vamos a agregarle unas ramitas de cilantro. Las mías se ven así porque estaban congeladas. Así que son un poquito más de lo que aparenta aquí. Y por último, vamos a agregarle media cucharadita de comino. Si nos hace falta líquido, vamos a agregar un poquito de caldo de la cocción de la carne. Vamos a licuarlo, y recuerden que esto es una salsa, no nos debe de quedar tan finamente licuado. En la misma ollita donde freímos la cebolla y el ajo, vamos a agregar nuestra salsita. Le vamos a poner una cucharadita de sal, una cucharadita de consomé de carne en polvo, y vamos a dejarlo cocer por aproximadamente unos 5 minutos a fuego medio y tapado. Como esta salsa nos va a servir para ahogar los taquitos, la queremos aguadita. Así que la vamos a dejar un poquito aguadita, poniéndole caldo de la cocción de la carne. Ya solo le daremos unos 3 minutos más a fuego medio, y nuestra salsa estará lista. Pues ya aquí tenemos listo nuestro relleno. Ya lo sacamos, lo pusimos aquí, está todavía calientito. Y vamos a ocupar tortillas. Yo estoy ocupando tortillas más o menos un poquito más pequeñas que la tortilla normal, pero lo pueden hacer incluso hasta de estas tortillas ovaladas, mucho más largas, para hacer plantas. A diferencia de las que ocupamos para los chilaquiles y las enchiladas, que deben ser frías, estas no, estas deben de estar calientitas. Así que vamos a calentarlas. Al final de este video, en la descripción y en los comentarios, te dejaré más recetas de este tipo. Bien, y aquí tengo calientitas las tortillas. Ya lo único que vamos a hacer es ponerles el relleno. Tratemos de poner la parte esta delgadita, que se desprende, por dentro. Les aconsejo no poner el relleno justamente en medio, porque si no, a la hora que lo doblamos, queda por fuera. Y las vamos a hacer taquitos. Con un palillo las vamos a cerrar. Miren, también podemos ir pegando de a dos para no gastar tantos palillos. Y entonces los vamos a poner así. Ya que tengamos todos nuestros taquitos rellenos, vamos a freírlos. En una sartén o en una cacerola vamos a poner aceite a calentar. Miren, yo siempre les he comentado que trato de poner una cacerola que esté muy justo al tamaño de lo que voy a freír. Metemos los taquitos. Vamos a dejarlos freír unos minutos y después los vamos a voltear. Vamos a dejarlos tan crujientes como a ustedes les guste. Y aquí tengo listos los taquitos. Me salieron 14 piezas con la cantidad de ingredientes que les vamos a enlistar. Y ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a servir el chilito verde que hicimos. Vamos a poner una cama abajo. Qué cantidad la que ustedes gusten. Lo caldocito que los quieran dejar. Vamos a poner nuestros taquitos. Si te está gustando este video, regálame un like. Si aún no te has suscrito al canal, suscríbete y activa esa campanita para que recibas notificaciones de nuestros próximos videos. Y encima ya lo que vamos a hacer es ponerle crema, crema de vaca. Y finalmente le vamos a poner queso rallado. A mí me gusta mucho el queso añejo. Pero pueden ponerle cotija o cualquier queso similar. Otra manera de servirlos para sus fiestas mexicanas que es muy práctico es en un vasito. Lo pueden hacer en un vasito desechable o como yo, en un vasito de cristal. Ese es al gusto de ustedes. Aquí vamos a servir igualmente nuestra salsa. Y vamos a colocar los taquitos. La cantidad de taquitos que gusten. Y ya nada más, encima le vamos a poner crema. Y vamos a ponerle el queso. Bien espolvoreado. ¿Qué tal, eh? Coméntame cuál de las dos opciones te gustó más. Gracias por llegar hasta aquí. Hasta la próxima.